Hola y bienvenidos a Caja Menor, el espacio en donde tenemos las cuentas claras. Veremos en esta oportunidad 5 hábitos financieros que debemos desarrollar para mantener nuestras finanzas sanas. Número 1. Anotar gastos. Una de las cosas a las que deberíamos acostumbrarnos al momento de llevar un control de nuestras finanzas es anotar lo que nos gastamos. Esto con el fin de saber en qué se está yendo nuestro dinero. Pues en muchas ocasiones llegamos a fin de mes sin saber muy bien en qué se ha ido la plata. Recurrir a este registro nos dará un control más exacto para saber en qué sí y en qué no deberíamos gastar. Número 2. Pagar nuestras deudas cumplidamente. Al endeudarnos empezamos una relación con los intereses, que son básicamente el costo que se nos cobra por utilizar dinero que no es nuestro. Si pagamos nuestras deudas de manera cumplida, no tendremos que pagar de más en los intereses. Adicionalmente, se mejorará nuestro historial crediticio y por lo tanto no tendremos reportes en las centrales de riesgo. Número 3. Tener un presupuesto. En palabras simples, saber cuánto nos vamos a gastar en cada cosa. Cuánto tenemos para el arriendo, los servicios, la comida, salidas, gustos y demás. Tenerlo claro nos ayuda a no gastar nuestro dinero en cosas innecesarias. Número 4. Ahorrar. Esto se utiliza para cumplir objetivos. Por ejemplo, ahorrar para regalos de Navidad, para la pensión del colegio de tus hijos o para comprar una casa. Cualquier objetivo financiero es válido. Número 5. Construir un fondo de emergencias. Esto nos ayuda a sobrellevar los imprevistos que tengamos sin necesidad de endeudarnos o dejar de lado nuestras necesidades básicas. Cuando tenemos un fondo de emergencias, podremos estar tranquilos en la parte financiera. Hasta aquí esta información. Se despide ustedes Karen Suárez y nos vemos a la próxima.